¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Voy a decir que esperamos que se encuentren muy bien y nosotros acá estamos nuevamente con el grupo. ¿Qué tal amigos? Hoy ya estamos ya en la casa de Tornita. Eso. No voy a decir nada, ahorita pasemos y vamos a cerrar los ojos. Sí, eso. Con permiso, Fuerza. Solo uno va a entrar para cerrar los ojos. Sí, vamos a vender los ojos, vamos a vender los ojos para darle la sorpresa. Así es. Vamos a ver. Permiso. ¿Hay alguien? Yo creo que no hay nadie. ¿Nada? Voy a pasar ya a hacer los ojos. ¿Pasa? ¿Para dónde? ¿Para qué sea? 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 Eso. No hay que hacer huella. ¡Pasa adelante! Adita, nada que debemos estar de visitarte. Ah, sí. Adiós. Sí, te íbamos a entrar nosotros. Sí, hermano. Sí. Está bueno esto. Sí. ¿Qué pasó, Luke? ¿La echaron de su casa o no? ¿Ah? ¿La echaron de su casa? Sí, mire usted. Y... ¿La echaron de su casa o no? Sí. Ay, Dios mío. ¿Te das cuenta? Qué pecado, hermano Luke. Sí. Toda más se vuelve. Ay, Dios mío. De todas maneras. Ya, me mire. Ah, sí. Ay, Dios mío. Sí. Pero lo bueno es que son sinceros. Que les caigo mal, hermano. Que me dicen que tú les llegues, pero... Lo bueno es que son sinceros. Híjole. Sí. Pero bueno, ¿qué se puede hacer, hermano? Ah, sí. ¿Fue? Ajá. Cierto. ¿Y qué me aconseja usted ahí, don Sánchez? Que esperemos un poquito que no quiera en mi mamá. ¿Le digo otra? Ya. Ya. Bueno. Con permiso, güey. Con permiso. Con permiso. Adelante. Hola, Toñita. No sé qué me duele. No quede. Así es, amigo. Pues aquí estamos ya con Toñita, ¿verdad? Pues ahí, Toñita, tenemos una sorpresa. Ah, sí. Enorme sorpresa. También tenemos por acá, ¿no? Tienes bastante ejercicio. Sí, ¿ciera tus ojos? ¿Cierra tus ojos? No está allá porque no ha visto. Sí. Y aquí está Dayana. Ah, sí, aquí está Dayana, no lo había fijado. ¿Está Dayana, no lo vi? ¿Aquí está ahí? Sí. ¿Qué hago así, güey, que el friluilá? Eso no huele. Bueno, Toñita, le tenemos una sorpresota. ¿Qué es? Ahí está. Ahí. A la cuenta de tres. Uno, dos, y tres. ¡Sompresas, Toñita! Es una tabla. ¿Es una tabla? Cuatro. ¿Es una tabla para poner en la pared? Es una tabla para picar verduras. ¿Lo sacamos o te lo saqué ella? ¿Te lo saqué ella? Eso. ¿Qué fue? No sé. ¿Una tabla? Sí, es para picar verduras. Te he ido pelando. ¡Ah! 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 ¡Qué certeza! ¡Ah! Bueno pues, una suscriptora anónima se comunicó conmigo y te quiso sorprender. Dice que ella tiene mucho aprecio a la nena y a ti. Y te quiso sorprender a la nenita. Está bonito ¿Puedo llevar uno de viaje? Está bonito Muchas gracias Muchas gracias Está bonito Muchas gracias Que Dios me la bendiga Muchas bendiciones Para él o ella Ella es suscriptora Pues está bonito Sí, está bonito Muchas gracias Por el aprecio que tiene mi bebé Wow, está bonito A veces wow Wow de todas las mujeres Y el nuevo Este es cuando uno va al río Este es servicial Poder llevar donde vos Te vas al río Te vas a hacer una parcial de otra casa Llevar la matriz Ah, sí No puedes decir La donita me queda Es de bastantes Es como se llama Moisés Así se llama Así se llama Así se llama ¿Saben por qué le dicen Moisés? Porque así era la canasta de Moisés Que lo tiraron al río Pero él le dicen Moisés Pero él tiraron al río Pero él tiraron al río Pero él tiraron al río Pero Moisés era de Como una canasta ¿Cómo sabes todo eso tú? Es que yo nací cuando Moisés nació Pero hoy todo Está bonito Sí, está muy bonito Dejar a Moisés ahí Dejar a Moisés ahí Y es la única que había allá Sí Ampá, es que tuvimos Nosotros nosotras uno de nena No, fíjate que a mí me dio risa Cómo hizo Noé Cuando se tapó los ojos Cuando se tapó los ojos Hasta el matriz ¿Por qué? Sí, fue Ajá No, pues muchas gracias Y gracias a ustedes también Ajá, pues ahí no Y de qué, pues Fue sorpresa Nos fuimos solo nosotros Yo le digo a todo el grupo De que Lucas es muy especial En el grupo Sí, es cierto Usted tiene razón ¿Ya te dio cuenta Que es bien especial? Sí, es un lugar especial Igual no, tiene especial también No, para mí, para mí El muy especial es Noé No, porque Mira, ahorita me sorprendiste Sí Es el especial, ¿no? Guau No, vieron Usted tiene razón El Lucas acá en el grupo Es muy especial Muy especial Sí Bueno, vamos a la mano Voy a quedar un poco la nena Sí, es que te guste Y ahora la nena también Dormiría Eso Aquí está, miren Aquí está la princesita Y acá sí va a estrenar Moisés ¿Ya lo bañaste? Yo voy a estrenar a Moisés Sí Está bañada Mejor no lo voy a tocar Está bien dormida Ahorita siente fresco Aunque los chines no se despiertan Ahorita siente fresco Pero que se relaje mejor Sí ¿Será? Está bien relajada Ahí van a ver el otro video Donde Noé lo va a estrenar No, la nena No, la nena va a estrenar eso No, él lo va a estrenar No, él lo va a arreglar Y le va a poner la nena ahí Ahí sí Lo va a estrenar la nena ¿Aquí ven? Para que no preguntaban Si hay de eso Ah, no ¿Ah? Así como para mí No Solo hay hamaca Pero para país ¿Tiene hamaca? ¿Tiene hamaca, sí? Tal vez pueden hacer hamaca, sí Pero con esos De abambú No, con esos Cadenas que usan los tartones Ah, sí Ah, pero para colgar Para acostarme Yo ahí Sí, pues ¿Usted me va a maquiar ahí? Y el boli Le ha hecho al aire Sí, pues De mi comida Y el arroz Y el arroz Y que lave mi mal Y mira, pues Es cierto Lucas estaba a maquiar Porque él es muy especial Acá en el grupo Casi estaba allá Ah, ¿y usted? Me va a cambiar ¿Vos? 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 ¿No? No, no, no les digo ¡Vienen grabando! No, no, no les digo ¡Vienen grabando! ¡Vienen grabando! Sí, pues que escuchemos La verdad ¿Qué están haciendo? Pues digo Tengo así ¡Ahí solo! ¡Ah! ya cumplimos ya hicimos la entrega de la sorpresa muchas gracias y lo bueno que le gustó a tu hijo que detalle tan bonito le comentaba a Rosy que contamos con suerte que era el único que había baron para nenita aparte los de baron aparte los de nena bien bonito tiene negro y rosario hermoso el otro era negro, rojo y azul no, azul es este es como caca color caca ¿qué es color caca? mostaza es arroz color caca yo no he escuchado color caca ni yo color mostaza, plateado rojo o color lila por eso es que acá Rosy con nosotros fue ella es muy especial muy especial cancha es el más especial sí pero no hay nada no hay nada incomparable con cancha con rosy es muy especial para todo el grupo o qué opinan no es ah bien son dos que son especiales Lucas y Rosy muy especiales aquí en el grupo muy especiales aquí en el grupo que nos fuimos ahí todos en el grupo muchas gracias por la confianza y bendiciones para todos que nos están viendo y nos vemos hasta la próxima amigos adiós adiós salud